El testimonio que he escrito, porque yo siento y siempre he sabido que yo estoy vivo acá, es porque Dios me ha estado cuidando muchas veces. Yo vine a esta iglesia con un corazón destrozado. A los 14 me traté de suicidar, tomando alcohol para las cortadas. Después me traté de cortar las venas y también traté de ahogarme en una tina. Mi mamá le tocó dejarme a los dos años en Colombia y mi papá fue asesinado cuando tenía ocho. Llegando a este país, a los casi diez, tuve muchos malos entendidos con mi mamá y a los 14 me fui a la casa. Pasé hambre, peligros, criado por pandilleros de la calle, empecé a tomar y a drogarme para esconder mi dolor. Mi corazón se llenó de odio y me volvió una persona muy violenta. Hace dos años mi hermano mayor cayó preso y mi mundo se derrumbó enfrente a mí. El alcohol y drogas fuertes tomaron completamente las reglas de mi vida. No pasaba ni cinco minutos en mis cinco sentidos, hasta que lo perdí todo y terminé la calle drogándome en una casa abandonada en el Bronx. Unos días antes de cumplir los veinticuatro años, grité al cielo en lágrimas, clamando que sin verdad Dios existía que me sacara de todo esto y ya no podía más con mi realidad. Mis conocidos solo esperaban que me muriera de una sobredosis o que saliera muerto en las noticias. Hoy, abril veinte, cumplí un año limpio sin tener que haberme internado a un centro de rehabilitación. He ido a tres clínicas diferentes y ningún doctor se explica cómo no he recaído o cómo mi cuerpo no entró en shock al haber entrado, haber parado, hacía un seco y no haberme muerto. Pero yo sí sé por qué, porque Dios lo escuchó ese día que le clamé de mi corazón, ayuda, cuando no veía salida o luz. Dios tuvo misericordia y me rescató de tantas tinieblas. Y ahora sonrío y amo y soy feliz en la iglesia de Dios, que vive y habla. Y yo todo esto lo he testificado porque yo sé que todo esto es obra de Dios. Testificaré de nuevo que siempre hay gente nueva en la iglesia. Y yo quiero testificar, guardar en la honra y gloria a Dios, que cuando llegué a la iglesia hace diez años, llegué con muchos problemas y tristezas, con un lugar destruido, sin ganas de vivir, con problemas de adicción, con la cara, mi cuello y mis manos tatuadas, cometiendo errores tras errores. Vivir se sentía como una pesadilla, pero el Espíritu Santo me hizo muchas promesas que me iba a borrar todos mis tatuajes visibles, que iba a estudiar y trabajar en lo que iba a estar estudiando, que iba a restaurar mi hogar y que me iba a estar cambiando y dándome lo espiritual. Y es así como por seis años me han estado removiendo los tatuajes visibles, con tratamientos láser completamente gratis. Ya casi me voy a graduar de la universidad como ingeniero de construcción y a la primera vez he estado trabajando como inspector y asistente de gerente de proyectos en aeropuertos, carreteras y puentes. Mi hogar hoy es hermoso, un hogar de amor, respeto y amistad. Dios me batizó con el Espíritu Santo y todavía tengo cosas que cambiar. Soy una persona diferente. En mi corazón hay paz, alegría y esperanza. Dios me trajo a la iglesia con todos mis errores y pecados y me dio la oportunidad de transformar mi vida y mi camino. Y ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y testifico para la honra y gloria de Dios.